Hola, mi nombre es Jennifer Sloan Chávez y estoy aquí para hablar con usted acerca de cómo convertirse en un mejor defensor de su hijo en educación especial, usando las prácticas basadas en la evidencia. Antes de empezar a hablar sobre las prácticas basadas en la evidencia, primero quiero explicar por qué estoy aquí. Soy un representante de Aggie I Corp. Aggie I Corp es una organización de la Universidad Estatal de Nuevo México situada en las Cruces, Nuevo México. Hemos una colección de científicos, investigadores y empresarios guiados por la búsqueda de soluciones para los problemas de hoy a través de la ciencia y la tecnología. Personalmente, porque me encanta Aggie I Corp es porque me da la oportunidad de conectar con las familias y darles información sobre cómo abogar por su hijo que está en educación especial. He trabajado con niños con autismo durante 10 años y he sido maestra de educación especial en el Distrito Escolar de las Cruces durante los últimos 6 años. En mi tiempo como una maestra, una de las cosas que he encontrado es que muchas veces el conflicto entre las familias y la escuela es de una simple falta de comunicación. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de eso y cómo ser un mejor comunicador. Sin embargo, a veces hay algo que sucede y tal vez la escuela es culpable. También hablaremos de eso más adelante en la presentación, una vez que también hablemos de prácticas basadas en la evidencia y de cómo abogar por su hijo. Para comenzar, no soy una abogada. De nuevo, soy solamente una maestra. No estoy aquí para darle consejo o consulta legal. Si usted siente que su situación requiere asesoramiento legal, le animo a que se conecte con un abogado o el personal aquí en Parents Reaching Out. Por lo tanto, para empezar vamos a hablar de una mejor comunicación. Una de las cosas que me pareció especialmente difícil fue cuando empecé mi carrera. Las emociones pueden estar realmente muy cargadas al principio. Podemos estar muy tranquilos a muy enojados de un segundo a otro, como el elefante en la imagen. Con mi experiencia, esto sucede porque la gente comienza a ser protectora sobre sus hijos y con más razón. Pero de nuevo, esta es mi experiencia. Conozco algunas personas que han tenido a sus hijos en educación especial. En cuanto a una mejor comunicación, lo primero que he encontrado útil es aprender a calmarse. Bueno, ¿cómo nos calmamos cuando algo está sucediendo que no está bien y afecta negativamente a nuestro hijo? La respuesta a eso es desafiante, pero factible porque se trata de su hijo. Por lo tanto, lo primero que podemos hacer es identificar en nosotros mismos lo que nos enoja y por qué. A continuación, veamos algunas cosas que podemos decirle a la escuela para ayudarles a entender lo que nosotros, como padres, estamos tratando de decirles. Y eso se conoce como estar en la misma página. Una vez más, esto se remonta a la idea de que la mayoría de los conflictos ocurren debido a un malentendido. Por ejemplo, recuerdo que un año los padres de un estudiante estaban molestos conmigo porque tenían las fechas equivocadas para las vacaciones de primavera. Ellos le preguntaron a otro miembro del personal por los medios sociales. Como resultado, llevaron a su hijo a la casa de los abuelos durante una semana, causándole una semana de ausencias injustificadas. Los padres estaban molestos y expresaron su desacuerdo con las reglas de la escuela y pedían que las ausencias fueran excusadas. Por lo tanto, esto nos lleva al siguiente punto. La comunicación entre padre y maestro es importante. Tanto los padres como los maestros deben de siempre comunicarse, ya sea comportamiento, avance educativo o actividades escolares, incluso días de descanso. Cuando intentamos entender a la gente, estamos construyendo conexiones. Esto es importante para cuando sea tiempo de tener algunas conversaciones difíciles. Un ejemplo es ambiente menos restrictivo y qué plan de estudios va a ser usado en el salón de clases. Por lo tanto, en el caso del padre que estaba molesto conmigo por las ausencias injustificadas. Lo que hice para ayudar a la relación fue encontrar otras maneras en las que ellos comenzaban a restablecerse y afirmarse. Era bastante embarazoso para ella que esta situación sucediera. Por lo tanto, la forma más fácil que he encontrado es ponernos en una luz positiva y darle la oportunidad de ser una autoridad en el aula también. En mi opinión, esto es entender a los papás y en dónde se encuentran. Usted como padre puede hacer esto también, como en la reunión de los profesores. Sé que esto no es una excusa, pero muchos maestros están bajo mucha presión para realizar... Eso no es la excusa para entrar en conflictos con estudiantes y padres. Pero lo que estoy tratando de decir es que los padres también somos humanos y se pueden cometer errores. Por lo tanto, te estoy desafiando a evaluar tu situación individual y pensar en cómo conocer al maestro a mitad del camino, siempre y cuando estés dispuesto a hacerlo. Si usted está dispuesto, entonces esto se considera pensando ganar-ganar. Pensar ganar-ganar es cuando a las personas que están teniendo un conflicto la solución les ofrece beneficios a las dos personas. No hay ningún perdedor en la situación. Cuando esto sucede, el equipo es más fuerte y al llegar a las conversaciones más difíciles en las reuniones del IP, los resultados serán recompensados a largo plazo. La hoja que se le entregó a usted es una versión simple de sus derechos bajo IDEA. IDEA significa la Ley de la Educación de Individuos con Discapacidades. Si desea obtener la versión amplia de sus derechos, puede comentarlos en la parte inferior del documento en el sitio web del Departamento de Educación Pública de Nuevo México. Sin embargo, debo advertirle, la versión expandida de sus derechos tiene aproximadamente 15 páginas. Estos derechos deben de ser por lo menos ofrecidos si no les dan en cada reunión del IEP. Usted tiene el derecho de rechazar la recepción de cualquier de las versiones en papel de sus derechos, pero tiene que ser de su elección. Durante y después del IEP, el Distrito Escolar debe seguir estos derechos. Es la obligación legal de la escuela. Si no es así, puede presentar una queja formal con el Distrito Escolar en el Departamento de Educación Pública de Nuevo México. Esta información también se enumera a continuación en el folleto. Debido a que el alcance de este entrenamiento es sobre prácticas basadas en la evidencia y no hay día, nos pasaremos mucho tiempo discutiendo esto. Pero si usted tiene alguna pregunta, no dude en preguntarme al final de la presentación. Si siente problemas con la escuela de su hijo y siente que necesita solicitar un IEP antes de la fecha de vencimiento anual, usted como padre tiene derecho a hacerlo. Si necesita cuestionar algo que no siente que está bien en el IEP, tiene derecho a hacerlo. Pero una vez más, al pensar en la comunicación efectiva, usted necesita ser específico acerca de cuáles son sus preocupaciones. El personal de la escuela no lee la mente, así que usted tiene que ser muy específico. Si usted está cuestionando una decisión de la escuela, entonces usted debe ser específico en el IEP y en dónde se encuentra la información que usted está solicitando. También es importante que incluya ejemplos para que la escuela pueda entender. En mi experiencia, el mejor ejemplo que usted puede dar al distrito escolar relaciona las prácticas basadas en la evidencia. Las prácticas basadas en la evidencia son las técnicas que los maestros usan en las clases que han sido ser efectivas por la esencia y la evidencia. En mi experiencia, trabajo con niños con autismo y hay 27 prácticas basadas en la evidencia que resultan ser efectivas para este tipo de estudiantes. Una lista de estas prácticas se puede encontrar en el enlace en el parte interior de la página del folleto en la sección de investigaciones. Específicamente, para los niños con autismo, las escuelas deben usar las 11 consideraciones del IEP para los estudiantes con autismo. Este es el segundo folleto. Si usted tiene un niño con autismo y la escuela no está usando estas técnicas, debe preguntar por qué no. Es importante saber, sin embargo, que estas son solo consideraciones, no mandatos. Eso significa que mientras el distrito escolar llene este documento, entonces han considerado estas técnicas. No tiene necesariamente que promulgarlas. Ahora vamos a empezar a hablar sobre las técnicas que la escuela podría estar usando. Si usted sabe que la escuela no está usando estas técnicas, verifique si algunas de ellas son incluso una práctica basada en evidencia para la discapacidad particular de su hijo. Algunos de estos pueden no ser un ajuste adecuado para su hijo. Luego, consulte con la escuela preguntando y no exigiendo. Una vez más, convertirse en un mejor defensor de su hijo es estar tranquilo y conocer los hechos. Como un profesor que trabaja con niños con autismo, Visual Aids es mi técnica favorita. La mayor parte de las ayudas visuales son una técnica universal. Al igual que estoy usando un PowerPoint para esta presentación, la mayoría de las personas se benefician cuando pueden ver algo como un ejemplo para mirar. En mi aula uso horarios visuales. Los horarios visuales son una manera concreta de entender qué hacer y cuándo hacerlo. Los niños con autismo tienen dificultades para entender el tiempo, por lo que los horarios visuales ofrecen a los niños la oportunidad de ser independientes por sí mismos y saber qué hacer. El refuerzo se usa en mi salón de clases porque tiene que hacerse. Una vez más, esto puede ser una técnica que no se utiliza para todas y cada una de las discapacidades. Yo personalmente uso el refuerzo de algunas maneras. La primera es un niño que no está hablando y no está entendiendo lo que estoy diciendo. Entonces, lo más probable es que tenga un rango muy limitado de intereses. En este caso, usaré bocadillos que los padres proveen para ayudar a dar al estudiante la oportunidad de saber qué es lo que necesito que haga. Luego que las habilidades del niño aumenten, también podemos comenzar a usar menos bocadillos. El refuerzo es un concepto enorme y este es un resumen muy breve. Si usted tiene alguna pregunta sobre el refuerzo, le invito a que me hable después de la presentación. Gracias.